¡Nos vemos en el próximo video! En primer lugar porque a nosotros nos gustaba mucho un autor que se llama Salinger, o escritor, y el nombre en definitiva lo propone un amigo en realidad, Sandy González, que lo nombramos en todos lados de Sandy. Él nos dice, che, ¿qué te parece ese cuento? A mí el nombre me gusta, me parece que estaría bueno que se llamen así. Y la verdad que nos cerró porque también nosotros buscábamos algún nombre que escape un poco a lo normal de llamarse Los Tanto, o esos nombres como más predecibles. Entonces dijimos, bueno, es un nombre largo, a su vez había ciertas bandas que también tenían nombres largos, como él mató a un policía motorizado, que nos gustaban y nos parecía gracioso. Entonces, bueno, básicamente la banda se llama así, la verdad, por eso. También el visione bueno es que es un nombre como que pudimos cargar de significado, como no es algo muy referencial, como ya hay un pez manón, que si no leíste el cuento, se abre, entonces eso está bueno. Sí, lo ideal es que lean el cuento. Claro, pero lean el cuento porque estamos... Lean Salinger y todas esas cosas. Bueno, nosotros estamos presentando nuestro primer disco, que se llama Suba, y que lo grabamos el año pasado y finalmente lo podemos editar ahora. Y ahora lo estamos justamente tocando por todos lados, con la intención de mostrarlo y acercárselo a la gente que tenga ganas de escucharlo. Lo vamos a estar tocando el 18 de abril en el Centro Cultural de España Córdoba, el jueves a las 8 de la noche, un horario divino para que vayan a escucharnos. Y además también pueden conocer el disco en nuestro Bandcamp, que es undiaperfectoporelpebanana.bandcamp.com. Y si no, si no les queda claro, entran al Facebook, ahí está toda la información de la banda, somos unos obsesivos con mostrar todo lo que tenemos, así que no se van a perder y nos van a encontrar en la luna. Posteamos cosas todo el tiempo, fotos, videítos, todo lo que aparece le ponemos. Suba es un disco que sale por Ringo Discos, que es un sello en el cual nosotros como Un Día Perfecto por el Pez Manana participamos. Ringo Discos es un sello que es independiente, somos todos músicos y trabajamos de lo que sería la autogestión. Laburamos todo, algunos laburan en la prensa, otros laburan en el flete, en armar esta sala, grabamos nuestros propios discos, ¿qué más? Diseñamos nuestros propios discos, nuestras publicidades, nuestras páginas, generamos los contenidos de comunicación y de prensa. Y empezamos con ediciones prácticamente artesanales de discos, popiados en nuestras casas, impresos en conjunto y hoy, o sea, por suerte, pudimos el año pasado editar 5 discos completamente legales para que Dafit no nos persiga. Este año editamos uno más, ya que es el nuestro. No nos persigas, Dafit. Y se vienen pronto dos discos más también, entonces es ver los resultados de todo ese trabajo en conjunto que se van materializando en los discos. Vamos terminando el programa por hoy, esperamos que lo hayan disfrutado. Ya vamos a seguir con más de la entrevista de Pitu, mucho más deporte y arte en el programa siguiente. Recuerden que nuestro Facebook es ExtremeTimeTV, pueden agregarnos, mandarnos mensajes. También tenemos nuestro sitio web que ya está online con todos los programas ahí, es ExtremeTime.tv. Así que nos vemos en la edición que viene con mucho más ExtremeTime. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!